Este es el pronóstico del tiempo. Para ir a comprar el moretito hay que tener buen clima. Sí, paraguas y ponchos porque se espera lluvia para el sureste y para el noreste del país. Vamos a acércarnos a nuestras gráficas para que vean. Porque es que sí, vamos a estar experimentando con un sistema frontal, traiga humedad hacia ciudades como Chicago, Nueva York, Washington, mi gente, a salir a votar a partir del sábado. Llega una segunda tormenta que va a traer mucho más lluvia, pero estas son zonas que necesitan precipitación porque han estado experimentando un febrero muy seco. Pero ciudades como Atlanta pudieran estar recibiendo entre 5 hasta 8 pulgadas de lluvia. Boston y Nueva York entre 3 a 5 pulgadas de lluvia. Hacia Miami alrededor de 2 pulgadas. Nos vamos a observar las gráficas. Es que ciudades como Chicago, Nueva York, Boston, Washington, Jacksonville, San Antonio registraron el febrero más seco. Así que definitivamente esta lluvia va a favorecer a esos sectores. Vamos a estar metro, nos vamos hacia California porque es que si las nevadas no cesan, en el norte de California trabaja una vigilancia de tormenta invernal por lo menos hasta esta noche con acumulados de nieve adicionales entre 6 hasta 12 pulgadas de nieve. Ahora hay una ola de calor que continuaremos viendo en pleno marzo. Estaremos viendo temperaturas de 50 grados hoy para Nueva York y Boston, para Chicago en los 40, pero para Texas, hacia Houston, Dallas en los 80 grados. Son temperaturas, pero de verano para mañana continuaremos viendo más calor. Estaremos viendo temperaturas entre 10 a 20 grados por encima del promedio. Y a partir del jueves estaremos viendo esas temperaturas refrescar un poco a esas ciudades como Houston y San Antonio, donde estarán esas máximas en el rango de los 70 grados. Pero ¿cómo luce el pronóstico en temperaturas para este mes? Mientras tanto, vamos a estar viendo Los Ángeles, Phoenix, Salt Lake City y San Francisco con temperaturas mucho más frescas de lo normal debido a las lluvias y también las fuertes nevadas que se esperan hacia el oeste del país. Así que es la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes. Gracias. Congelado y del otro lado caliente. Caliente. Así es la vida. Sí, es Miss Hacha. Estamos esperando lluvia para el sur y noreste del país. Y todo es debido a un sistema de tormentas que estará trayendo lluvia hacia Washington, riesgo de inundaciones para Pensacola, Tallahassee, Albany, Greenville, incluso se extiende hacia el Valle de Tennessee. Ahora, ¿qué estaremos esperando? Estaremos esperando riesgo de inundaciones con esta misma tormenta a partir de hoy desde Filadelfia hacia Boston. Luego una nueva tormenta se formará hacia el Golfo de México trayendo humedad. Y a partir del jueves estaremos hablando de tormentas severas para localidades como San Antonio, Austin, Oklahoma City, riesgo de inundaciones para Kansas City y San Luis. Así que mucha precaución porque el sur del país continuará habiendo tormenta tras tormenta. Pero donde la nieve no cesa es hacia la región de Sierra Nevada, donde estaremos esperando acumulados entre un pie hasta dos pies, por lo menos hasta el miércoles por la noche. ¿Cómo luce el pronóstico del tiempo en cuanto a precipitación para este mes? Bueno, estaremos viendo que el sureste del país, ciudades como Miami, Orlando, Atlanta, incluso hasta Nueva York, van a estar viendo precipitaciones más altas de lo normal. Si vemos hacia Houston, Dallas, ustedes, Kansas City, Dallas, Houston, donde esas temperaturas pudieran alcanzar hasta los 86 grados esta tarde. Y aquí el peligro de esas temperaturas tan cálidas en pleno mar. En 10 minutos una temperatura de 86 grados dentro de un auto alcanza los 96 grados. En 20 minutos los tres dígitos. Así que es importante recordar que no dejes a ningún ser vivo dentro de un auto. Hasta aquí la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes. ¡Guau!